Saludos y bienvenidos, yo soy Yader, el día de hoy me encuentro en Isla Colón. Desde aquí te voy a mostrar cómo es un tour a Cayo Zapatilla, una de las mejores playas de Bocas del Toro, Panamá. Si estás pensando visitar Panamá y específicamente Bocas del Toro, te recomiendo que te suscribas a este canal. Activa la campanita de notificaciones para informarte cada vez que subimos un contenido como este. ¡Comencemos! Iniciamos nuestro recorrido con destino hacia Cayo Coral. Vinimos por un almuerzo típico a este restaurante. Vinimos por un almuerzo típico a este restaurante. Yo pedí unos camarones al ajillo. ¡Gracias! 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 Y llegamos a nuestro destino, Cayo Zapatilla en Isla Bastimentos. De regreso fuimos a ver perezosos y también vimos estrellas de mar. Estamos nuevamente en Isla Colón. Ya regresamos de nuestro tour de Cayo Zapatilla. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu parte favorita de esta excursión. Si aún no te has suscrito, recuerda suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para informarte cada vez que subimos un video como este. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!